Comenzamos por lo lógico que es daros la bienvenida, bienvenidas y bienvenidos. Estamos encantadas de compartir esta mañana de casi ya, bueno, de verano, casi verano con todas y bueno, estamos especialmente ilusionadas porque este encuentro nos hace mucha ilusión. Es nuestro querido y famoso Impulse in Networking. Lo realizamos todos los años, esta es la novena edición que se dice pronto. Lo organizamos desde Economistas sin Fronteras, yo creo que más o menos todas nos conocéis, pero voy a hacer una pequeña introducción para, por si acaso, ¿no? Economistas somos una organización sin ánimo de lucro, llevamos más de 20 años de recorrido y nuestro objetivo de alguna forma es transformar la realidad económica, ¿no? El modelo económico actual ni más ni menos, ¿no? Creemos que el sistema económico actual genera desigualdad y de alguna forma queremos ser pues una entidad que genere esa mirada crítica hacia el sistema, que lo comprendamos cómo funciona y por qué genera esa desigualdad, pero también queremos ser un altavoz de otros modelos económicos transformadores que ya existen, tanto desde la teoría como la práctica. Este encuentro está pensado también para dar voz a estas otras economías, a estos otros proyectos que tenéis en marcha, que generan esa otra economía. Un poco el eje vertebrador de este encuentro es que es un networking diferente que decimos. ¿Por qué es diferente? Porque realmente nosotras hacemos comunidad no solo para generar o para mejorar nuestros propios proyectos de emprendimiento, sino porque para generar otra economía necesitamos ser más y más fuertes. Y este tipo de encuentros es lo que queremos que generen, ¿no? Por otro lado, todos estos encuentros, el impulso y siempre nos gusta que tenga también como tres ejes, ¿no? Uno es lo que es el aprendizaje y la formación, que en este encuentro queremos que la temática principal en la que nos vamos a formar sea la adaptación al cambio, la resiliencia. Creemos que últimamente hemos vivido unos momentos, por decir algo, peculiares, diferentes, que nos han generado un gran sentimiento de incertidumbre hacia lo que viene o hacia lo que vendrá. Y creemos que era el momento de tratarlo, ¿no? De cómo pensar otros escenarios posibles y cómo adaptar nuestros proyectos a ellos. Así que luego introduciré a Javi, que va a ser el encargado de esa parte, de ese aspecto más formativo del encuentro. También nos gusta que sea un encuentro inspirador. Creemos que ya hay proyectos que, digamos, han avanzado en esta línea, ¿no? Que ya se están adaptando al cambio, que han sido experiencias que nos parecen ejemplos para traer aquí y que podamos conocer más en profundidad cómo se han adaptado a esta situación o a otras, ¿no? En este caso, bueno, hemos invitado a dos iniciativas amigas, también vinculadas al emprendimiento social y la economía social y solidaria. Tendremos con nosotras a la Fundación Goteo y a la Impact Hub Barcelona. Esto es lo bueno de lo virtual, ¿no? Que ahora podemos contar con personas que viven lejos a un clic, ¿no? Así que otro punto más a lo virtual, contar con experiencias de un poquito más lejos. Y por otro lado, también, como es un encuentro de networking, pues, por supuesto, la idea es que nos encontremos. Por eso también este formato es un reunión y la idea es que nos podamos ver nuestras caras y nuestros nombres. Y, en este sentido, queríamos proponeros dos iniciativas, o sea, bueno, dos aspectos. Uno es si podéis renombraros, ¿vale? Poner el nombre de vuestro nombre personal, pero también el nombre de vuestro proyecto, si puede ser dentro de vuestro libro, ¿vale? Para que, bueno, de alguna manera ya nos vayamos poniendo cara y nombre de proyecto, que nos conozcamos un poquito más. Y seguramente algunas ya sabéis, porque os lo hemos mandado por correo, queríamos darle una vuelta más a esto del networking y habíamos pensado que las que queráis y los que queráis nos podéis mandar el nombre de vuestra iniciativa y algún material comunicativo, que puede ser vuestro logo, algún cartel, el enlace a vuestra página web o redes sociales. Y nos gustaría hacer un pequeño catálogo así dinámico que compartiríamos con todas las personas que estáis aquí presentes, pero también por redes para dar difusión a vuestros proyectos. O sea, que aquellas que queráis nos podéis mandar esa información y el networking no acabará aquí, sino que se mantendrá las próximas semanas. Así que, más o menos, yo creo que no me dejo nada. Para las personas que os habéis incorporado un poco más tarde, bienvenidas. Así que veo que todas ya tenemos ya experiencia en esto y apagamos los micros, o sea que genial. Tenemos un chat a la derecha para irnos hablando y vamos a dar paso un poco a la estructura de la sesión de hoy. En primer lugar, como he comentado antes, vamos a tener esta parte más formativa en la que Altequio y Javier Fernández Ramos, Javi, nuestro compañero en diferentes batallas, va a ser un poco el encargado de traernos esta parte. Voy a presentar un poco, bueno, voy a presentarlo después. Primero vamos a tener hasta la una menos cuarto esta parte más formativa, temática de escenarios futuros. La vamos a conocer desde la teoría, pero también la vamos a practicar. A continuación tendremos la mesa de iniciativas inspiradoras, que como os he dicho, vendrán goteos e Impact Hub Barcelona y estaremos alrededor de media hora conversando con ellas. Y después, como desde la una y cuarto hasta las dos, la idea es que abramos una ronda de conversatorio entre nosotras, ¿vale? Que ya os contaremos un poco cómo hemos pensado la dinámica. Nada loco, pero bueno, creemos que también es interesante darnos este espacio para charlar. Ya las dos cerrar y ya estamos en contacto. Entonces, sin más dilación, voy a presentar a nuestro compañero Javi, Javi es de Alpecio, y voy a presentar un poquito su iniciativa, ¿vale? Bueno, primero a él, que es un montón de cosas. Es licenciado en ciencias ambientales, técnico en gestión y conservación de patrimonio ecológico, experto universitario en desarrollo sostenible, educación ambiental, globalización. Tiene un máster en educación ambiental y en sistemas complejos. Un máster en terapia gestal, bueno, certificado en diseño de permacultura y formación, formador en diseño para la sostenibilidad. Vamos, es un montón de cosas, es, vamos, tiene un currículum espectacular. Además, es socio promotor de una iniciativa del Mercado Social de Madrid, es una cooperativa, es socio cooperativista de Altecio, que es una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro. Se creó en 2008 y un poco su objetivo es ofrecer soluciones desde una perspectiva integrada a los problemas sociales, ecológicos y económicos de las comunidades y territorios. Bueno, Javi, te doy paso, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, estamos encantadas y, bueno, muy expectantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena. Pues, hola, buenos días todos, todas, todes. Pues vamos a empezar esta parte de la jornada que yo creo que, yo creo, yo espero que sea nutritiva. Bueno, como os estaba comentando Elena, un poco la propuesta de trabajo, bueno, decimos que es un espacio formativo, pero sobre todo va a ser un espacio de intercambio y de diálogo y de reflexión conjunta. Básicamente, lo que queremos hacer en esta horita y media que tenemos por delante es construir conjuntamente escenarios de futuro, ¿sí? ¿Qué significa esto de los escenarios de futuro? Lo que vamos a hacer básicamente es pensar en el futuro y, en específico, en el futuro de las empresas, de la economía social, de la economía solidaria. Digamos, todo este tejido empresarial que lo que intenta es construir otro tipo de economía, pues, basada en una serie de principios como es la justicia social, la equidad, la solidaridad y que lo que intenta poner en el centro de su desarrollo económico no es tanto maximizar beneficios, sino asegurar un trabajo digno para las personas que están intentando tener pues impactos sociales y ambientales positivos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con una pregunta, como una pregunta de investigación o una pregunta de indagación, que va a ser cómo serán las empresas de la economía social, de la economía solidaria en los próximos diez años. O sea, vamos a pensar en un futuro, un futuro a medio plazo. Vamos a pensar, nos vamos a ubicar en el año 2030. ¿Y por qué hemos elegido el 2030? Un poco porque, bueno, es el cierre de la Agenda 2030, ¿no?, de Naciones Unidas. Y también porque, digamos, pensar en el futuro con una mirada un poco más a medio a largo plazo, no solo el futuro inmediato, sino un futuro un poquitito más alejado, es una forma de ejercer liderazgo, es una forma de tomar, digamos, las riendas del futuro de nuestras organizaciones, poniéndole, digamos, una cabeza no solo a la urgencia, sino también a cuestiones importantes o a cuestiones, digamos, que necesitan un poquitito más de tiempo. Entonces, decía, vamos a tener esta pregunta, ¿no?, ¿cómo van a ser las empresas de la economía social y solidaria en el año 2030? Y, bueno, pues para construir, digamos, este futuro, no solo vamos a pensar en una cosa que podría pasar, ¿no?, sino que vamos a construir diferentes futuros. De hecho, vamos a construir cuatro futuros diferentes. Vamos a pensar en qué le pasarán, qué le puede pasar a las empresas en cuatro escenarios diferentes. ¿Cómo construimos los escenarios? Pues con un tablero de juego, ¿sí? Un tablero de juego que va a tener un eje de las X y un eje de las Ys y nos van a hacer cuatro escenarios diferentes, ¿sí? Para entenderlo un poquitito mejor, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si todo el mundo... Vale. Confirmadme que le... ¿Estáis viendo? ¿Sí, Elena? ¿Se ve? Vale. Bueno, pues estos van a ser nuestros cuatro escenarios, ¿sí? Veis que hay dos ejes que tenemos y estos dos ejes configuran cuatro posibles futuros. Cuatro posibles futuros diferentes. Igual os estaréis preguntando, vale, pero ¿y en base a qué construimos estos futuros, no? Bueno, pues en base a dos factores o dos impulsores de cambio, dos cuestiones que pensamos que van a afectar al futuro de las empresas de la economía social, de la economía solidaria, ¿sí? ¿Cuáles son estos factores? Estos son dos. El eje de las Ys, ¿sí? Y, digamos, muy conectado con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y con todo... Y, digamos, con la reubicación que hemos tenido o que estamos teniendo que hacer en muchas de las empresas de la economía social y solidaria con el COVID-19, pues, y sabiendo que ya, digamos, pues hay muchos expertos que están alertando de... No solo como de posibles rebrotes, ¿no? Sino de posibles nuevas pandemias, con posibles nuevos virus y demás, ¿no? Entonces, sin querer generar una situación hiperalarmista ni catastrófica, es algo que, bueno, pues que está ahí y que probablemente nos afecte, ¿no? Entonces, hemos elegido un eje, este eje, que serían las posibles futuras pandemias, ¿no? Y como sabemos que estas pandemias, ¿no? Como hemos tenido por zoonosis, ¿no? Por, digamos, virus que pasan de animales a seres humanos, por la pérdida de la biodiversidad, todas las cuestiones, digamos, que la crisis ecológica y demás, estamos viendo, bueno, que pueden ser quizá más frecuentes. Pero no sabemos ni cómo de frecuentes van a ser, ni cómo de intensas, ni cómo de fuertes, digamos, ¿no? Entonces, uno de nuestros ejes van a ser estos. Van a ser las pandemias que, si nos situamos hacia arriba, o sea, los escenarios 1 y 4 contarían con que estas futuras pandemias pueden ser, pueden tener una frecuencia, bueno, una frecuencia, digamos, pueden ser frecuentes y además con una relativa, con una intensidad, ¿no? Como lo que estamos viviendo en estos momentos. Y, por debajo, en los escenarios 2 y 3, estas pandemias son menos frecuentes y además, pues, con una intensidad menor, ¿sí? Pueden ser pandemias que sean más localizadas, que no pasen a ser, digamos, o epidemias que son más localizadas, que no pasan a un montón de países, ¿no? Y que son más fáciles, digamos, de atajar o de ubicarnos o de, digamos, controlar la situación. Vale, pues, este es un eje que hemos elegido. Y el otro eje, el eje de las X. El eje de las X es otro factor que pensamos que va a afectar de una forma intensa a las empresas de la economía social y es la política pública. O sea, es la apuesta de las instituciones públicas en diferentes niveles, ¿no? A nivel estatal, a nivel europeo o quizá también a nivel autonómico o regional, ¿no? Pues, digamos, el tipo de políticas que se relacionan con un apoyo a la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, en este eje de las X, a la derecha veis que serían los escenarios 1 y 2. Esos escenarios viven un aumento de las políticas públicas a favor o en apoyo de la economía social y solidaria. O sea, en esos escenarios, pues, hay más políticas, ¿no? Compra pública ética y responsable, líneas de apoyo al emprendimiento en la economía social y solidaria, como diferentes iniciativas de apoyo que pueden significar, pues, una fortaleza para estas iniciativas económicas. Y hacia la izquierda, en el escenario 3 y 4, vemos que hay lo que pasa con las políticas públicas de apoyo a la economía social y solidaria, es que disminuyen. Es que hay menos apoyo a este tipo de iniciativas. Entonces, con estos dos ejes, pues, tenemos cuatro escenarios. El escenario 1, tendríamos pandemias frecuentes y aumento de las políticas públicas. En el escenario 2, aumento de las políticas públicas, pero pandemias poco frecuentes. Ese podríamos decir que sería como el más deseable, ¿no? Para la economía social y solidaria. El 3, pandemias poco frecuentes, pero disminución de las políticas públicas. Y el 4, que probablemente sería el menos deseable, pandemias frecuentes y, además, disminución de las políticas públicas. Vale. Hasta aquí. ¿Me seguís? Si es así, haced un... ¿Estamos? Vale. Estupendo. Vale. Entonces, ¿por qué hemos elegido también estos ejes? Porque la metodología que vamos a utilizar es una metodología que decimos que intenta fomentar el pensamiento a largo plazo y la construcción, digamos, de nuevos liderazgos, que eso significa. Pero también lo que intenta es trabajar con la complejidad y la incertidumbre, ¿vale? Lo que intenta es poder planificar en temas que son complejos y que son inciertos. Entonces, la economía social y solidaria es un tema complejo porque no solo afecta a una cosa, afecta a un montón. O sea, el estado de las empresas de la economía social y solidaria se ve afectado por la situación económica global, por las políticas públicas, por los valores de la sociedad, por el modelo educativo, como por un montón, por el cambio climático incluso, por el modelo de transición energética, por la apuesta por lo público o no, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que afectan a nuestro tema. Entonces, por eso decimos que es complejo, porque no es una relación como de causa-efecto, ¿no? Que pasa una cosa y entonces la economía social y solidaria le pasa a otra, sino que hay un montón de factores interrelacionados, ¿sí? Entonces, por eso, en nuestros escenarios, cuando estos cuatro escenarios los vamos a construir dialogando sobre un montón de elementos, ¿no? ¿Y qué le pasa a la educación? ¿Y qué le pasa a la sanidad? ¿Y qué le pasa a la política pública? Y a las migraciones y a la ciencia y a... Sí, vamos a hablar de diferentes cuestiones que van a afectar a nuestro tema, ¿vale? Entonces, por eso decimos que intenta incorporar la complejidad, ¿sí? ¿Y por qué decimos que intenta incorporar la incertidumbre? Porque nuestro tablero de juego, básicamente, lo que hemos hecho es utilizar estos dos factores, estos dos impulsores de cambio, que son muy inciertos. Es muy... En realidad es incierto lo que va a pasar con las políticas públicas, porque depende mucho de un montón de factores, ¿no? Y también es incierto lo que va a pasar ahora mismo con las cuestiones de nuevas pandemias, rebrotes y malas, ¿no? Y metiéndolos en el tablero de juego es una forma de intentar incorporar un poquito de esta incertidumbre. ¿Ok? Vale. Igual hay alguien que se está preguntando, vale, pero entonces, muy bien. Ok, cuatro escenarios, yo lo tengo claro, vamos a hablar de un montón de cosas en cada uno de los escenarios, pero estos escenarios van a ser futuros deseables. ¿Vamos a construir lo que nos gustaría que pasara? No. Decimos, no construimos futuros deseables, construimos futuros plausibles. ¿Qué significa esto de plausibilidad? Construimos futuros que tengan diferentes niveles de probabilidad. O sea, no es que estemos construyendo futuros que vayan a pasar, que sean muy probables, sino futuros que tengan diferentes niveles de probabilidad. Hay veces que hay cosas que son poco probables, pero luego pasan. En noviembre del 2019, era muy poco probable que hubiéramos dicho que en marzo íbamos a estar confinadas todas en casas. Y, sin embargo, pasó. ¿Sí? Era poco probable, pero había un nivel de probabilidad. Y había expertos que estaban alertando de riesgos de zoonosis, ¿no? Entonces, por eso decimos que vamos a construir escenarios que tengan diferentes niveles de probabilidad, ¿vale? No vamos a, hombre, en un escenario decir que nos van a atacar los marcianos de Marte. Pues, hombre, eso igual no es muy útil para nuestro tema, digamos, de investigación o de reflexión, que son las empresas de la economía social, ¿no? Entonces, podemos construir diferentes escenarios con diferentes niveles de probabilidad, ¿no? No es que hay cosas que pueden ser más probables, otras cosas un poquito menos probables, pero que entre sí sean internamente consistentes, ¿no? Que sea un escenario que digas, bueno, pues es que esto, junto con esto, ¿no? Como que encajaría que podría pasar, digamos, ¿no? Pero no construimos cosas que sean deseables. Igual en los escenarios hay cosas que nos van a gustar y cosas que no nos van a gustar, ¿vale? Y esto lo digo porque hay personas, yo no os conozco, ¿no? Pero si sois personas que estáis intentando emprender con un modelo económico un poquito diferente, ¿no? Con un modelo económico basado en la solidaridad, en la equidad, en la sostenibilidad, pues probablemente seáis personas, pues no sé, quizá un poquito idealistas o con una serie de valores sociales. Y hay veces que, pues nos gusta construir cosas deseadas, ¿no? Joder, pues escenarios chulos, lindos, ¿no? Pero aquí lo que hacemos es construir escenarios complejos. O sea, escenarios que sean, pues con cosas positivas y con cosas negativas. ¿Por qué? Porque el futuro nunca es 100% lo que queremos. El futuro es complejo y pasan cosas positivas y pasan cosas negativas y demás, ¿no? ¿Y por qué metemos todo esto? Porque si lo que pensamos es que va a pasar todo, que va a ser todo, digamos, de rosa, del mundo de, digamos, súper deseado, como probablemente no pase eso, vamos a tener menos herramientas de inspiración para nuestras propias empresas. Porque si pensamos, si planificamos nuestras empresas pensando en que todo lo que va a pasar es positivo, pues probablemente nos demos un poco con debruces, ¿sí? Entonces, si pensamos que hay cosas que pueden pasar negativas y positivas y tal, probablemente tengamos más herramientas para adaptarnos o para tener una mayor resiliencia, ¿no? Que lo comentaba Elena al principio. ¿Vale? Entonces, estos escenarios, pues habrá elementos que nos gusten y elementos que no nos gusten, ¿vale? O sea, que no nos parezcan deseados, deseables, pero que puedan en nuestro escenario suceder. ¿Sí? ¿Hasta aquí me seguís? Vale, estupendo. Bueno, pues, yo creo que hasta aquí más o menos es un poco la dinámica que vamos a tener. Entonces, vamos a, una vez que sabemos, digamos, lo que vamos a construir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, como vamos a construir cuatro escenarios, nuestra propuesta es que hagamos cuatro grupos, ¿sí? Esta herramienta con la que es el Zoom, este programa con el que estamos trabajando, permite hacer cuatro salas, como si nos fuéramos a cuatro reuniones diferentes, ¿no? A cuatro habitaciones diferentes y cada grupo le va a asignar de forma aleatoria un escenario. El Zoom te, pues, crea el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, pues el grupo 1 estará en el escenario que hemos llamado 1, el grupo 2 en el escenario 2, el grupo 3 en el escenario 3 y así, ¿no? Y, entonces, va, en cada grupo vamos a tener como una media, 30, 30, 35 minutos, por ahí más o menos, para poder dialogar conjuntamente sobre el futuro, ¿vale? Para construir estos escenarios. Y estos escenarios los vamos, en esta media hora, 30, 45 minutos, o sea, 30 minutos, 40, ahora lo vamos a ver exactamente, en este rato que vamos a estar trabajando por grupos, va a haber dos momentos, ¿sí? Un momento en el que vamos a contar como la narrativa, en general, qué está pasando en el escenario, con diferentes elementos y diferentes factores, y un segundo momento en el que ya pensamos específicamente en las empresas de la economía social y solidaria. Decimos, vale, si en el futuro está pasando todo esto, cómo nos imaginamos que le está pasando a las empresas de la economía social y solidaria, ¿vale? Estos dos momentos. Entonces, para cada momento, tenemos una serie de cuestiones sobre las que podemos pensar, ¿vale? Y voy ahora mismo también a compartir un momentito la pantalla. A ver, un segundito, que me voy a poner por aquí. Vale, la voy a volver a compartir. Vale, entonces, en esta primera parte de construir las narrativas del futuro, qué es lo que está pasando, lo vamos a construir a partir de diferentes, lo que llamamos, impulsores de cambio. O sea, cuestiones que impulsan o que van a afectar al cambio de nuestro tema, que son las empresas de la economía social y solidaria. Y tenemos aquí una matriz con todos estos impulsores, ¿vale? ¿Veis? Ay, perdonad. No sé si esto lo voy a quitar, que creo que así se ve mejor. Vale, mira, si veis, hay estos ejemplos, estos factores están en cuatro categorías diferentes. Unos más relacionados con cuestiones ambientales. Otros más relacionados con cuestiones psicoculturales. Otros más sociopolíticas, factores sociopolíticos. Y otros más cuestiones económicas, ¿vale? Entonces, los voy a leer simplemente para explicarlos, pero aquí no quiero que nadie, perdonad, no quiero que nadie se abrume. Esperad, que voy a, antes de, voy a dejar de compartir que os quiero ver las caras. No quiero que nadie se abrume con todos estos factores, ¿vale? Porque son cuestiones de las que podemos hablar en nuestro escenario. Y podemos decir, vale, ¿qué le pasa a este factor? ¿Qué le pasa a este otro? Pero no hace falta que hablemos de todo, no hace falta que nos agobiemos con todas estas ideas. Son un poco inspiraciones y que en cada escenario vamos a tener a una persona que haga un poquitito de moderación, de facilitación, de dinamización. Y otra persona que haga más la relatoría, la persona de dinamización, pues igual os preguntará si ya hemos hablado de una cosa, pues la persona os dirá, oye, venga, pues hemos hablado mucho de esto. Genial. Es muy interesante. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Ah, vale. Ah, vale, Diana. Bueno, entonces, os decía, estos factores os los voy a poner para leerlos y explicarlos un poquitito rápidamente, pero eso, que nadie se agobie, se abrume, ni le parezcan que es demasiados, porque no hace falta que hablemos de todo, ¿vale? Son solo inspiraciones. Entonces, lo mismo, lo voy a poner. Vale, entonces, mira, ambientales. Uno, es la disponibilidad de recursos naturales. Como sabéis, estamos en una crisis ecológica de magnitudes bastante altas, en el que hay una pérdida muy grande de los recursos naturales, ¿no? Del acceso, pues, a minerales, a materiales, a energía, ¿no? A suelo fértil, madera, ¿no? Hay muchos de los recursos naturales que se están agotando. Y cada vez hay menos disponibilidad de recursos naturales, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo van a, en nuestro escenario, cómo va a ser esa disponibilidad? Muy, muy poca, no tan poca, ¿no? Luego, sabemos todo el mundo que estamos en un escenario de cambio climático, de emergencia climática, pero no sabemos bien, en el 2030, cómo van a ser esos efectos, dependiendo mucho de lo que hagamos en estos 10 años, a nivel global, de las políticas de los países, del comportamiento de las empresas, probablemente los efectos sean peores o no sean tan, tan duros, ¿no? Y lo mismo con la pérdida de biodiversidad. Sabéis que una de las raíces, no la única, pero una de las causas de la zoonosis, de la pandemia que estamos viviendo, es la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad actúa de diferentes formas, que no nos vamos a meter ahora, pero de diferentes formas, que, digamos, frenan el riesgo de que haya pandemias y tal, ¿no? Bueno, factores psicoculturales, pues, presencia de valores de equidad y justicia social a nivel estatal, ¿no? O sea, ¿cómo van estos valores? ¿Tendemos hacia sociedades cada vez más equitativas, con valores más de justicia, de cooperación, o no? O sociedades cada vez más competitivas, individualistas y demás, ¿no? El siguiente es todo lo revalorización, la revalorización de lo público. ¿Cómo va a estar? Si vamos a nivel estatal, vamos a atender hacia un mayor peso de lo público en la sanidad, en la educación, en servicios sociales, ¿no? O no. Y también el modelo educativo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nos lo imaginamos en nuestro escenario? ¿Sí? Cuestiones sociopolíticas. Pues, la regeneración democrática. O sea, a nivel institucional, ¿cómo van a ser las instituciones a nivel de democracia, ¿no? O sea, tienden cada vez más a políticas que fomenten el diálogo, la construcción de ciudadanía, ¿no? La deliberación, las consultas públicas, ¿no? Como todos estos escenarios, ¿o no? O estamos en futuros que las instituciones públicas tienden más a, por decirlo así, a políticas, entre comillas, como un poquitito, un poco más como, digamos, autoritarias, ¿no? O menos, o que incorporan menos, pues, todas estas cuestiones. Otro de los factores es la igualdad o la desigualdad social, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar esto? ¿Tendemos hacia sociedades en las que la igualdad va a ser un poquitito mayor? O sea, sociedades un poco más igualitarias, ¿o no? O sociedades en las que hay más polarización social y económica, digamos. Otra de las cuestiones que nos parecía también relevante para la economía social y la economía solidaria es que es cómo van a ser lo que son los movimientos ciudadanos, el asociacionismo, el tejido social, los movimientos sociales, ¿no? La organización y la participación ciudadana. ¿Por qué nos parecía interesante? Porque esto también se relaciona con la construcción de otros tipos de economías, ¿no? Hay muchas economías del ámbito de las economías transformadoras que también se relacionan, pues, con movimientos, con tejido asociativo y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso cómo va a estar? Y luego, otra cosa que nos parecía también que podía ser relevante son los movimientos migratorios. ¿Cómo vemos toda esta cuestión? En 10 años va a haber cada vez más movimientos migratorios, no se estabilizan, ¿no? La migración es más campo-ciudad, o sea, la gente vuelve más al campo o no, son movimientos migratorios más internacionales, ¿no? Bueno. Y luego ya me paso a explicar los económicos para terminar. El primero que habíamos dicho, el impacto de la crisis post-pandemia. O sea, todavía no sabemos bien, pues, la crisis social y económica que estamos viviendo ahora post-COVID, cómo va a ser como de fuerte, si es una cosa, como digamos, más temporal, si va a ser más larga. O sea, no sabemos muy bien, ¿no? Las medidas que se van a tomar, cómo van a afectar, ¿no? Luego, otra de las cuestiones es, en 10 años, ¿cómo va a ser el modelo económico imperante? ¿Sí? Como sabéis, ya hay un montón de voces que están diciendo, el sistema económico imperante, pues, que vivimos, ¿no? El capitalismo se tiene que reformular, se tiene que transformar, pero no sabemos en qué, ¿no? Entonces, ¿se va a transformar, no? ¿Va a seguir siendo, digamos, un modelo muy globalizado o no? O con estas situaciones de pandemia y tal, vamos a atender a modelos como más localizados, en el que la economía está, pues, eso, es más cercana, ¿no? Y más local y un poquitito menos global. Lo mismo con el mercado laboral. ¿Cómo va a ser? ¿Va a seguir teniendo, digamos, elevados índices de precariedad o no? La precariedad no va a ser tan alta, o sí en unos sectores y no en otros, ¿no? Y luego, por último, también, como nos imaginamos, en el 2030, los principales sectores económicos. ¿Por qué? Ahora mismo sabemos que, a nivel estatal, los principales sectores económicos de la economía, digamos, española, principalmente han sido dos, ¿no? Han sido, lo que hemos dicho, el ladrillo, ¿no? La construcción y el turismo. Pero no sabemos, en un escenario post-pandemia, estos sectores, si van a seguir, si se van a transformar en otros, y si hay otros sectores, ¿cuáles van a ser, no? Porque se va a apostar, ¿no? Está todo este tema de la economía verde, esto va a ser, no va a ser, ¿no? Como nos lo imaginamos, ¿vale? Vale, entonces, dejo de compartir pantalla, ¿lo hemos entendido, más o menos? ¿Lo tenemos, esto? ¿Sí? Vale, y ya por último, y termino la explicación, todos estos factores es para construir nuestros escenarios, hemos dicho nuestras narrativas, pero luego, después de esto, vamos a ver qué le pasa a la economía social y solidaria, ¿vale? Y una vez que construyamos esto, ¿qué es lo que vamos a hablar de la economía social y solidaria? Pues vamos a hablar de estas cuestiones que os voy a poner, ya para compartir también. Estas de aquí. Cuando pensamos en nuestros escenarios, vamos a decir, vale, pues yo estoy imaginados en el escenario 2, y en el escenario 2 hemos hablado de todo lo que le pasa, lo que le pasa a las instituciones públicas, al tejido social, al modelo educativo, ¿no? A todo esto, ¿no? A la economía, a tal, ¿no? A las cuestiones ambientales, a... Y luego decimos, venga, y a las empresas de la economía social, ¿qué les pasa? O sea, ¿cuáles son los sectores clave de la economía social? Imaginaros, o sea, ¿cuáles son? Pues va a haber una apuesta muy fuerte por la regeneración, por la, perdón, la transformación económica, uy, económica, perdón, energética, y si es así, es una transformación, imaginaros que no es una transformación estatal, sino que eso va a ser un nicho importante para empresas de la economía social, o no, o estamos hablando de que en esta localización de la economía se van a localizar alimentos y todas las cuestiones de la alimentación sostenible, la agricultura ecológica, la agroecología, ¿no? Los productores de cercanía van a ser un nicho importante de empleo y de trabajo, ¿no? Imaginaros, o no, o va a ser el sector de cuidados, ¿no? ¿Vale? ¿Qué sectores clave vemos? Y esto es importante también, pues, para nuestros propios emprendimientos, ¿ok? O no, o va a ser la tecnología y la base tecnológica va a ser muy importante. Todos nuestros emprendimientos van a tener que tener una base tecnológica, ¿no? Luego, el siguiente sería el tipo de empresas. ¿Cómo nos imaginamos las empresas de la economía social y solidaridad? Son empresas pequeñas, grandes, fuertes, tienen... Sí, ¿cómo nos las imaginamos? ¿Vale? Lo siguiente sería el estado de las redes. O sea, ¿estas empresas están conectadas entre sí o no? O son más bien empresas atomizadas o son empresas que están muy relacionadas con lo público. Porque hay, imaginaros, muchas iniciativas públicos sociales en las que empresas, digamos, sociales van a tener un apoyo importante a la hora de ejecutar determinados servicios públicos, ¿no? Centros comunitarios, centros sociales, centros culturales, en el que la gestión va a ser una gestión no meramente privada. Y ahí las empresas van a tener mucho papel. Entonces, va a haber una colaboración interesante, ¿no? Colaboración público-social, colaboración entre las redes, entre las diferentes empresas, ¿no? A nivel europeo, a nivel más local, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos todo esto? ¿Vale? Y bueno, y lo último que lo estaba ya juntando en mi explicación es esto, las relaciones con las administraciones públicas. ¿Vale? Vale, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ni más ni menos, ¿vale? Entonces, eso, vamos a tener creo que unos 35 minutos. La idea es que igual en los 20 primeros minutitos pensemos un poco el futuro, luego en los otros 10 minutitos o así, o otros 15, pensemos un poco ya en las empresas, ¿vale? Y ya al final, que le pongamos un título a nuestro escenario. ¿Cómo se va a llamar este escenario? ¿Vale? Después de eso, terminaremos los grupos, los cuatro grupos. Volveremos un poco a esta reunión central. Habrá una persona de cada grupo que sea un poco la portavoz, que nos cuente, que nos explique y tal. Y, bueno, pues luego os contaremos qué cosas podemos hacer con esto, con... Pues vamos con el escenario 1. ¿Quién... ¿Sandra? ¿Sandra Martínez? Sí. Venga, pues contanos. Me han nominado. A ver, bueno, pues en el escenario 1, que había muchas pandemias y también mucha contribución por la parte social, nos hemos imaginado unas pandemias, aparte de por contaminación, pandemias, mucho calor, que el tema de recluirse en los domicilios iba a ser algo recurrente. No es que vamos a estar todo el tiempo, pero sí es algo que se va a producir de forma habitual. Y esto requiere enfocar de manera diferente los espacios que habitamos, los espacios más habitables. También en las ciudades es más complicado, a lo mejor, toda la parte de abastecimiento alimentario, con lo cual también vemos un foco de más soberanía alimentaria, hidroponía en casa para garantizar el acceso a alimentos frescos. Pensamos que se van a aumentar los pedidos por internet, pero a la vez va a haber un consumo más responsable, como ya se ha visto también ahora, que ha disminuido radicalmente en aquello que no es necesario. Va a haber un trabajo más robotizado en el campo, pero también va a pasar un poco como ahora, que las profesiones de apoyo, cuidado y algunas que hemos visto que son esenciales, se van a revalorizar versus a lo que tenemos ahora. Va a haber un apoyo de las instituciones alto, la renta básica para que todo el mundo pueda vivir va a estar implantada. También se va a canalizar el tema de los cuidados, se le va a dar la importancia que consideramos que se merece. Teníamos ahí la cosa de si las desigualdades permanecen o no, esto ya depende de la voluntad política en gran medida. Los movimientos ciudadanos van a continuar porque siguen siendo necesarios, va a ser todo como mucho más de barrio y más local. Pensamos en un estado más intervencionista y a la vez va a haber más autarquía a nivel alimentario, energético, etc. Pero va a haber más redes entre países a nivel científico, cooperación, todo ese tipo de cosas va a ser como un think tank más grande. El sistema educativo pensamos que va a ser más flexible, va a tener alguna asignatura como una conciencia ecosocial y comunitaria y va a ser como una base común que va a venir del estado y luego más flexibilizada y más ad hoc en función de cada una de sus necesidades. ¿Cómo vemos las empresas de economía social y sostenible? Pues en los sectores clave de agricultura, permacultura, en los cuidados, en cooperación internacional, en energía, en educación, en los medios de comunicación, tanto en la parte de asegurar la infraestructura que la permita y que llegue a todo el mundo, como en la calidad de la información, que sea independiente porque ahora estamos viendo muchísimas fake news y esto va a ir en aumento. También va a ser esencial el tema del urbanismo y la arquitectura y el ocio se va a repensar y va a ser diferente. Y, por supuesto, el sector sanitario se va a ver muy tocado por la digitalización porque el verse en persona va a ser diferente. ¿Qué tipo de empresas de economía social y solidaria hemos pensado? Pues que van a ser más pequeñas, como más vinculadas y focalizadas tanto a nivel territorio como colectivos a los que se dirigen. Al final es todo como más de barrio, es todo más atomizado. Formatos de formas jurídicas, no sabemos si se crearían formas jurídicas o se reforzarían las que ya existen, a nivel de cooperativas o de asociaciones. Y, en cualquier caso, con formatos más democráticos, al ser más chiquititos. En el estado de las redes de la economía social y solidaria, creemos que habría empresas conectadas a diferentes niveles o más atomizadas. No lo hemos llegado a desarrollar y hay las dos opciones. Y las relaciones con las administraciones públicas creemos que estarían muy vinculado a lo público y lo privado, sobre todo a nivel redes vecinales. Pensamos que las redes vecinales y todo eso que se ha demostrado que da soporte cuando falla lo grande del estado, habría que darle soporte desde la parte del estado. Y le hemos puesto de título, teníamos como dos, fortalecimiento de lo común y otro era vida interior y economía social y solidaria. Y ya está. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Sandra. Mira, qué bien. Está genial. Muy inspirador. Te da ya para empezar también a pensar en un montón de cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nos vamos al grupo dos. Gabriela, creo que ibas a empezar a comentar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Venga. Bueno, nosotros al escenario dos lo hemos denominado, por ahora, el futuro es solidario. Hubo un montón de lluvia de ideas en los cuales la mayoría se, como que llegaron al acuerdo de que habrá mucha diferencia en lo que es el papel de las empresas de aquí a 2020, de 2020 a 2030, siendo que en nuestro escenario habrá, sí habrá pandemias, aunque menos intensas, menos fuertes, pero que sí habrá una reconfiguración del tejido económico actual. Posiblemente se cambie lo que es la matriz que actualmente nosotros estamos viendo. También se puede presentar una economía mayormente solidaria y que responda también a las necesidades de las nuevas pandemias que se pudiesen generar de aquí dentro de estos 10 años. Además, que dado la experiencia de la pandemia previa que acabamos de pasar, habrá un incremento de lo que es la innovación en cuanto a toda la matriz de empresas, gobiernos, e inclusive habrá una mayor participación de las instituciones. Bueno, entre los puntos que pudimos mencionar, voy a decir algunos que ya mencioné hace un momentico, que es la diversificación de la economía. Se presentará una transición energética. Posiblemente habrá una nueva cartera. Esto menciona de que, dado al paro globalizado, pudiese presentarse empresas que tienen en el país tal vez diversificarse a otras zonas y ya no eliminando esa dependencia internacional a lo que son las importaciones y tal vez las exportaciones. Los gobiernos tal vez se vuelvan mayormente exigentes a lo que es el medio ambiente y las empresas solidarias tal vez podrían de aquí a cubrir la demanda de lo que los gobiernos no podrían. Esto es que las empresas solidarias responderían ante las necesidades de demandas no cubiertas por el gobierno. Además, se incrementaría en los cuidados, tanto de niños como de personas mayores, habrá ese incremento de posibilidades laborales para el cuidado de esta población, ya que al haber posiblemente, al presentarse nuevas pandemias, se incremente también la necesidad de teletrabajo, también hay que ver cómo responden las empresas ante estas necesidades de cuidado de personas mayores, tanto como niños, ya que por experiencia, imagino, como de todos aquí, no es lo mismo tener un trabajo en oficina que tú puedas dedicar y que tu productividad incremente a lo largo del día, porque estás concentrado en eso, a tener especialmente, bueno, no sé si sonará muy fuerte, pero especialmente el sector femenino, que tiene a cargo a los nenes, a los niños, un hogar también, y además el trabajo es algo que no se puede exigir como que un mayor incremento de productividad, cuando tiene mucho más de qué preocuparse dentro de la casa. Y también se piensa que habrá una mejora en lo que es una igualdad en lo que es el trabajo, ya que se mencionó en el grupo estas nuevas formas de delivery, eco-delivery, que son con, vamos, digamos, Uber Eats, mediante bicicletas, que se dará una igualdad, un trabajo digno, y en cuanto a lo que es lo económico y lo social. Bueno, creo que ese es un mini resumen de lo que es el escenario 2. Estupendo, Gabriela, muchas gracias. Pues, pasamos al escenario 3. Vale. Bueno, nuestro escenario era de que hubiera pocas pandemias poco frecuentes y que las políticas públicas fueran pocas, ¿no? Entonces, nosotros hemos titulado nuestro escenario el día de la marmota, porque al final pensamos que es una prolongación de la situación de ahora, lo único que ya hemos vivido una pandemia, y sí que es verdad que deberíamos prevenir que vinieran nuevas, no? Entonces, dividido por los factores que comentaba antes Javi, en la narrativa, hemos empezado por los ambientales, bueno, el tema energético, desde nuestro grupo, que va a repuntar por la crisis climática, y luego también que los edificios, pues, se van a rehabilitar para que sean energéticamente más eficientes. Luego, por la parte psicocultural, que habrán cambios en la educación, bueno, y lo que comentaba, preparación para las próximas pandemias, y luego también estamos ya viendo como grupos de padres y madres, y así como otros colectivos, pues, como el de mujeres, que están cogiendo poder, así que también la administración, pues, debería estar un poco al tanto de esto, ya que está habiendo, pues, un movimiento bottom-up, ¿no?, de lo más de abajo hasta arriba. Luego, también por la parte sociopolítica, las migraciones van a ser más complicadas, porque los ricos adquieren más poder a la hora de movilizarse, va a aumentarse la desigualdad, la segregación, incluso los guetos, y el poder institucional va a crecer, pero a su vez el apoyo público va a ser menor. Entonces, por la parte económica, un poco lo que estaba comentando ahora, pues, lo mismo, desigualdad, segregación, bueno, y esto. Y luego, por la parte de las empresas, de la economía social y solidaria, pues, como decía en el título de ese escenario, pues, el día de la marmota, ¿no?, pues, que seguimos con la misma dinámica, con la misma realidad, y a su vez también, pues, como que la administración pública no va a fomentar ese sector social, que debe reaparecer, debemos reinventarnos, tienen que crecer las redes colaborativas para que este movimiento, pues, se haga presente, y luego también, pues, los sectores predominantes, pues, serían el tecnológico, el análisis de datos y la atención al cliente, que ahora mismo, pues, con toda esta pandemia, ha hecho ese cambio de la típica oficina de atención al cliente al teletrabajo, ¿no?, que eso también puede ser peligroso en cuanto, decíamos, pues, de las relaciones personales, ¿no?, pues, que al final también mantener encerrado, ¿no?, al trabajador, y ya está, creo que este sería el resumen. Qué bien, estupendo, muchas gracias, Miriam. Pues, de hecho, vamos viendo, ¿no?, que hay elementos, elementos muy diferentes en los escenarios, y algunos elementos que pueden, que se pueden repetir, ¿no? Vale, pues, entonces nos iríamos a hablar del grupo 4, que ya es el último, el escenario 4. ¿Quién, quién habías, quién estabais? Venga, hoy que me han nominado las compañeras. Venga, Ana, se te oye muy bien. Venga, pues, nuestro escenario es el escenario 4, en el que tenemos pandemias más frecuentes y tenemos menos apoyo a iniciativas públicas. Entonces, le hemos llamado la economía social como respuesta al colapso, aunque es un escenario, es el peor escenario, nos parece que también puede tener oportunidades. Entonces, en los aspectos ambientales, nos parece que todo lo que puede ocurrir en el escenario 4 es una consecuencia de que se hayan dado los aspectos ambientales que se han enumerado, que es un efecto de lo que ha ocurrido. Vamos pensando que hay menos disponibilidad de recursos, que quizás también puede haber más recursos porque se prohíba la movilidad, por ejemplo, ante el hecho de que haya más pandemias. Vamos a ver una pugna por los recursos por sectores tradicionales, porque va a haber menos disponibilidad de ellos y también va a haber factores climáticos que van a tener consecuencias en el sector de la economía social. También tendrá un efecto el escenario 4 en los movimientos migratorios y todo va a ser muy interdependiente y va a estar muy interconectado. Obviamente va a haber más catástrofes climáticas, que no van a ser solo las pandemias. Hemos hablado de colapso ambiental a nivel de oportunidades de decrecimiento obligado. Se ha hablado también, se ha mencionado del ecofascismo, que puede haber en escenario futuro una tregua a los recursos y ver cómo los ecosistemas resurgen. Nosotras hemos separado un poco entre lo que ocurre en el momento concreto del escenario y qué ocurre a consecuencia del escenario. Y luego hemos hablado también de que al llegar al colapso se pueden tomar también medidas para mejorar estos indicadores ambientales. O sea, que vemos muy negativo lo que puede ocurrir, pero las consecuencias pueden no ser tan negativas. Una de las oportunidades que se pueden dar es la economía social como alternativa al sistema económico imperante ante el colapso. A nivel psicocultural hemos hablado de que sin políticas públicas y con pandemias va a haber una mayor brecha educativa, con una infancia obligada a trabajar para sobrevivir, sumando a los recursos de lo público, al ver que los recursos de lo público se reducen, para así reequilibrar las desigualdades. Habrá mayor conocimiento en la sociedad civil respecto a la importancia de transformar el sistema económico y salir del individualismo y de la meritocracia. Pensamos que va a haber una mayor autoorganización ciudadana para dar respuesta a lo que el Estado no va a poder llegar, porque obviamente vemos menos apoyo a iniciativas públicas. Vamos a ver que a nivel de valores de equidad y de justicia no va a cambiar nada a nivel generalizado en el imaginario colectivo y quizás va a haber más individualismo. Y bueno, pensando un poco y mirando lo que ha ocurrido en el 15M y también las experiencias en Argentina, se ve que cuando la crisis es muy fuerte, cuando alcanzamos una situación de colapso, la economía social da una respuesta y tiene un papel importante. Lo interesante también es ver cómo luego esto se sostiene a nivel de post-crisis. A nivel económico, hemos pensado que el Estado va a ser más autoritario, más individualista, porque hay menos iniciativas públicas, va a tener más poder, obviamente, quien tenga más capital, porque va a haber más desigualdad. Los sectores tradicionales van a tener más complicaciones que la economía social y solidaria, porque van a depender más del Estado, de los recursos del Estado. Y luego, a nivel de mercado laboral, va a haber más desempleo, como hemos visto en la actual crisis, que va a haber más desempleo y va a haber más economía informal para dar respuesta a este desempleo y a estas necesidades. Vamos a ver una vuelta al campo, a lo rural, que se va a descentralizar un poco más. Y se van a dar respuesta desde la economía social y solidaria a los sectores básicos de alimentación y salud. Quizás ahí va a tener un papel más importante. En cuanto a las empresas de economía social y solidaria, vemos, aunque sabemos que este es el escenario más negativo, que este colapso puede generar oportunidades para la economía social y solidaria, que puede ser un panorama más beneficioso de lo que pensamos. Y en cuanto a redes, pensamos que vamos a poder establecer redes más fuertes y vamos a tener que establecer redes más fuertes de la economía social y solidaria a nivel internacional. Pero es verdad que, en el momento que haya que coordinar lo comunitario, puede tardar un poco al principio y, además, esta coordinación de lo comunitario de estas redes comunitarias se van a ver afectadas al principio y van a ir más lentas, entre otras cosas, por el entorpecimiento de este aumento del autoritarismo. Es posible que la agroecología tenga un puesto importante en un nuevo modelo de producción de resistencia y que la economía social y solidaria es posible que tenga una respuesta más importante en el decrecimiento que vemos a nivel sociopolítico. Ok. Estupendo, Ana. Pues muchas gracias por estos resúmenes, vuestros diálogos y demás. Yo espero que en cada grupo haya sido inspirador y también ahora al escuchar otros grupos. Vamos a tener que ir cerrando para dar paso a la siguiente actividad que había planificada. Entonces, simplemente comentaros lo que se estaba escribiendo Elena por el chat. Que las personas que habéis hecho las relatorías, bueno, meterán un poco las notas, cuando las tengas ordenaditas, lo subirán al drive y, bueno, pues acabaremos de redactar un poco por nuestra parte lo que son las narrativas y tal y dioslas, pasaremos, pues para que os sirvan de inspiración. Decíamos, esto no estamos haciendo como una bolita de cristal en el que vemos el futuro, sino que simplemente estamos construyendo historias narrativas que nos inspiran para pensar nuestras futuras iniciativas de la economía social y solidaria desde lugares diferentes, para tener más herramientas a la hora de fortalecer nuestra capacidad de adaptarnos a cosas inciertas, complejas, que pueden pasar. Así que nada, eso, espero que hayáis disfrutado y os paso igual, Elena, te paso a ti el testigo para que continuéis un poquito con... Perfecto, Javi, muchísimas gracias. Creo que, hablo por todas, ha sido súper interesante. O sea, nos hubiéramos quedado así toda la mañana. No, de verdad, genial. Y creo que da para oportunizar y lo que dices tú para... Nos da herramientas, nos da herramientas ahora. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las compañeras de Economistas, Lucía, Rocío, Romina, Jorge, Jaime, Gabriela, Miriam, que han estado de relatora, estoy acompañando. A Mayalen, que nos ha hecho todas las salas de trabajo, sin ella tampoco hubiéramos podido. Así que, bueno, que es una dinámica que requiere de mucha gente, pero está guay porque así pensamos entre todas y el pensamiento colectivo es lo que tiene, que es muy rico, ¿no? Así que, bueno, pues, si os parece, pasamos a la segunda parte de nuestra actividad, ¿vale? Igual, Elena, perdona, yo igual me voy a despedir ya entonces. Gracias, Javi. Muchísimas gracias, ¿vale? Bueno, mucha suerte con todos vuestros proyectos. Nos veremos por las redes. Muchas gracias, Javi. Un abrazo fuerte. Un placer, gracias. Bueno, como os decía, ahora empezamos en esta segunda parte del Impulsing, que es una parte como más basada en la inspiración. Y para ello, hemos generado una pequeña mesa virtual de dos experiencias que creemos que son muy inspiradoras para hablar de esto que estamos llamando resiliencia, adaptación, adaptabilidad y cambio, proyectos muy dinámicos de innovación social y que además creemos que si estáis emprendiendo van a ser muy útiles conocerlos para vuestros proyectos. Entonces, tenemos dos nuevas incorporaciones en nuestra reunión Zoom que voy a presentar, ¿vale? Sin darme más tiempo para que nos cuenten un poco sus iniciativas. En primer lugar, os voy a presentar a Gala Pim. Gala Pim forma parte de Goteo, que es una red abierta de crowdfunding, colaboración y su formación y líder en proyectos de innovación social. Hacen un crowdfunding, digamos, específico, basado en una ciudadanía activa, en la colaboración, en torno a iniciativas ciudadanas, proyectos de procomún, de economía social y solidaria, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos. Y su nombre me gusta mucho porque va de esto de recibir como apoyos de gota a gota, ¿no? Como poquito a poquito. Y, bueno, nos va a contar un poquito más de su iniciativa. Gala, además, pues tiene un montón de cosas también. Es especialista en comunicación digital y está muy vinculada a la defensa de derechos y libertades del movimiento ciudadano, ¿no? Es activista, ¿no? Y del movimiento vecinal y también ha formado parte activa en la política. Ella está fincada en Barcelona, aunque es valenciana, y, bueno, estudió y está terminando filosofía, ¿no? Y estudió la carrera de filosofía y ha participado muchos años en la plataforma Afectados por la Hipoteca. Además, los últimos cuatro años estuve concejala en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Responsable de participación ciudadana. Gala, si te parece, voy a presentar también a Irene y ya os dejo a las dos, ¿vale? Doy paso, bienvenida, Gala, los primeros. Y ahora también bienvenida, Irene. Irene forma parte de Impact Hub Barcelona. No sé si conocéis la red de Impact Hub. Es una red global con acento local. Me gusta mucho esa clase. El primer Impact Hub abrió en 2005 en Londres y, bueno, pues es un espacio de co-working. Bueno, es mucho más que esto. Es una comunidad de emprendedores sociales y de emprendedoras sociales a lo largo de todo el mundo y puede ser, pues también un espacio de conexión e inspiración. Son actualmente, bueno, ya nos contará más, pero como 55 nodos o espacios Impact Hub a lo largo de todo el mundo. Irene cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos vinculados al impacto social y, bueno, ha trabajado también en el otro lado. También ha trabajado en consultoría estratégica en PricewaterhouseCoopers. También ha trabajado en diferentes ONG, en todo vinculado como a generar alianzas, a direcciones estratégicas, tanto en UNICEF Madrid como en la Fundación Secretaria de Ovitano. y, bueno, también ahora está muy vinculada a aspectos relacionados con el impacto social. Y, a día de hoy, dirige el nuevo Impact Hub de Barcelona. Bienvenida, Irene, también. Un placer teneros por aquí y os doy parte. Parece que primero empezamos con Gala y luego damos paso a Irene. Buenas, merci. Gracias por la invitación. Disculpad que hoy no me he podido peinar. Y, no, muchas gracias. Me sale súper mal. A ver, ahora me he perdido la dinámica de antes con Antequeo, que seguro que ha sido súper interesante. Me he conectado así al final. Y sí que te voy a pedir, Elena, que no tengas ningún tipo de apuro en cortarme y en decirme, porque a veces me enrollo y a veces hago como justo lo contrario, de enrollarme más o menos. Si os parece, comparto pantalla, ¿vale? Para poder compartir la presentación. Yo lo que voy a hacer es explicaros brevemente, creo que tengo 15 minutos, qué es Goteo, qué es la plataforma Goteo. Luego me voy a hacer, o sea, así como muy breve, me voy a centrar en un proyecto que es el que estamos así como intentando impulsar más, que se llama CrowdCop, que es la adaptación del mundo del crowdfunding y las necesidades de la economía social, así como en titular. Y luego, justamente con esta idea de ser proyectos que son flexibles y que se adaptan también al cambio, un poco como qué elementos clave creo que tiene Goteo para poder ir modificando su modus operandi y sus objetivos estratégicos en base también al contexto que se encuentra. También, o sea, como luego hay preguntas, pero si hay cosas que no se entienden o lo que sea, me decís. Entonces, Goteo, como decía antes Selena, o sea, la forma que tiene Goteo es de una fundación y eso no es un tema secundario, sino que la forma de fundación se decide justamente para que la gente que está haciendo aportaciones de donaciones a una campaña de crowdfunding y los propios impulsores de la campaña estén legalmente dentro de un paraguas que les dé cobertura, eso, que es Goteo. O sea, Goteo es una plataforma que se dedica al crowdfunding y al matchfunding para proyectos de innovación social a través de la colaboración activa, corresponsable y transparente y este es un hecho como clave, ¿no?, el hecho de que Goteo se está especializando desde hace ya años precisamente eso, en acoger proyectos que tienen un retorno social, un compromiso social y ahora, por ejemplo, pues uno de los elementos en los que se pone énfasis son en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Está gestionada por una fundación sin ánimo de lucro que tiene una misión social de enriquecer los bienes comunes, la cultura abierta y los valores de la economía social y el hecho de ser una fundación también implica que la gente que hace donaciones se puede desgrabar parte de esa donación. Entonces, a la hora de tirar adelante una campaña de crowdfunding, pues siempre es algo que, bueno, que va bien saber y promocionar eso. Para que os deis, para daros algunos datos de 2018, ¿no?, a que se publicaron 222 proyectos con un 92% más o menos con éxito, eso, 148.300 usuarios con una media aportación de 49,5 euros. Entiendo, estoy dando por supuesto y esto es verdad que no lo tenemos en la presentación, de que se sabe que es una campaña de crowdfunding, una campaña de crowdfunding es una campaña de micromecenazgo, ¿no?, donde tenemos un proyecto para financiar y esa financiación se da a través de muchas pequeñas aportaciones del crowd que hace funding, que financia el proyecto. Igual, Goteo sí que intenta ser coherente en esos valores que está promoviendo desde la propiedad de la plataforma, ¿no?, y que en los datos abiertos, la parte de la evaluación fiscal, también hay una parte importante de formación, de cuidar el impacto social, eso de transparencia y de horizontalidad. Entonces, ¿por qué pensamos que puede tener sentido un crowdfunding? Y yo creo que especialmente ahora, de hecho, ¿no?, hay, pues, básicamente tiene como algunos puntos clave el hecho de llevar a cabo una plataforma de crowdfunding que, de hecho, cuando Goteo empezó pues era algo poco conocido y yo creo que ahora se ha popularizado mucho, ¿no? Por un lado, porque tiene una dimensión importante de soberanía económica, que creo que justo ahora, se hace ya tiempo, ¿no?, pero justo ahora es un momento como para reivindicar esa soberanía económica, porque generalmente aquellos productos, servicios, propuestas que, que tienen, bueno, que si quieren financiar a través de una campaña de crowdfunding, esa campaña les sirve también como una validación de si aquello que están proponiendo interesa o no, es decir, si no hay gente que tenga interés en financiar tus proyectos, que a lo mejor hay un error de planteamiento que tiene poca, o que tiene poca comunidad detrás, es también como una buena base para hacer una campaña de comunicación y dar visibilidad a un proyecto, obliga, porque además estamos yendo a buscar dinero de una manera que es como muy pública, a organizarnos internamente, a hacer análisis interno del equipo, te ayuda a ampliar la base social, por decirlo de alguna forma, ¿no?, porque una de las cosas centrales en una campaña de crowdfunding es que tengas definidos qué públicos objetivos pueden estar interesados en tu proyecto y cómo llegar a ellos, eso, y ayudar a crear y afianzar comunidad. Entonces, en la línea de lo que, bueno, de lo que hemos ido hablando con Elena también esta semana, si una de las cosas que hace Gotel es como ir implementando como nuevas soluciones que se piensa que pueden responder eso, la necesidad de todas las oportunidades que hay en el momento y en ese sentido, pues sea una de las fórmulas que se lleva como tres o cuatro años implementando es el match funding, el match funding básicamente consiste en la financiación de proyectos con vocación comunitarios sumando, por un lado, esa aportación del crowdfunding de la multitud con aportaciones por parte de una institución, sea una institución pública o ahora hemos desarrollado la forma en la que también pueda ser una institución privada. ¿Qué quiere decir esto? que eso, a la práctica lo que nosotros llamamos matcher hace una llamada a proyectos que tengan necesidades de financiación para que activen una campaña de crowdfunding y ese matcher que tiene un dinero extra para aportar establece un algoritmo digamos pues aquellos proyectos que consigan más de 15 financiadores y un mínimo de 3.000 euros hasta un máximo de 10.000 estoy poniendo un ejemplo nosotros doblaremos todas las aportaciones que han conseguido ¿no? de manera que el proyecto que activa una campaña de crowdfunding sabe que si llega a 50 financiadores 50 lo que sea que se haya establecido en esa convocatoria y a un mínimo de 3.000 euros habrá una institución que duplicará esa aportación hasta un máximo de X eso por un lado da más confianza a los posibles donantes ¿no? de que al final la gente quiere financiar campañas más allá de proyectos que les gustan también que puedan ser llevados a cabo y por lo tanto que la campaña de crowdfunding tenga éxito entonces el matchfunding ayuda a generar más confiando en los donantes y eso también es una implicación de de institutos hasta ahora lo hemos hecho principalmente con instituciones públicas pero es una implicación de actores con una mayor capacidad de donación ¿no? en las campañas de de crowdfunding en bueno eso la institución matcher genera legitimidad ayuda a reforzar el compromiso social etc y eso en las campañas de matchfunding que hemos hecho el 87% de las campañas de crowdfunding acaban teniendo éxito esto simplemente como un ejemplo de las de las diferentes instituciones con las que hemos estado haciendo campañas de matchfunding que van desde el ayuntamiento de barcelona al gobierno de extremadura o a la diputación de guipúzco que de hecho ahora hay una campaña de matchfunding activa que se llama meta para financiar proyectos de cultura dentro de la diputación del ámbito de la diputación de Ipuzcoa este es el ejemplo territorial y luego hay un momento y esto lo explicaré después un poco más pero hay un momento en el que el goteo también se da cuenta de que cada vez hay más proyectos de la economía social principalmente del mundo del cooperativismo que están financiándose a través del crowdfunding en dos momentos puntuales en dos momentos concretos hay más opciones pero principalmente cuando se está constituyendo una cooperativa que necesita una inversión de capital inicial o bien cuando se quiere testear un nuevo producto o servicio entonces se desarrolla el proyecto de crowdcop que es a esta ver de qué manera se generan sinergias y una mayor adaptación entre el mundo del cooperativismo y el mundo del crowdfunding entonces crowdcop es como una intersección entre las finanzas éticas el cooperativismo el crowdfunding y el matchfunding de hecho está dentro de una convocatoria que hace la Generalitat de Cataluña que le impulsa al Departamento de Economía Social lo promueve el Departamento de Trabajo y lo financia el Ministerio de Trabajo y lo hacemos con dos partners que son el Social y el Facto Cooperativa y tiene como tres pilares una es de formación de formación en crowdfunding básico y en comunicación asociada al crowdfunding para el mundo cooperativo el fomento de campañas de crowdfunding dentro del mundo cooperativo y un mayor acompañamiento de aquellos proyectos que se financian a través de la plataforma de goteo la parte de matchfunding no solo a través de acuerdos con administraciones públicas o con instituciones públicas sino que también hemos desarrollado una herramienta dentro de la propia plataforma de manera que por ejemplo una federación de cooperativas que tiene una parte importante o sea tiene una parte de los ingresos que tiene que dedicar al fomento del cooperativismo pues que pueda tener su monedero virtual y hacer sus propias convocatorias de matchfunding para financiar proyectos del mundo cooperativo y luego el trabajo en red y el acompañamiento de proyectos perdón dentro de la parte de formación también hemos hecho como una formación específica con los dos partners que comentaba antes que es como una formación integral de acompañar desde la creación de cooperativas a la consolidación a la parte fiscal ¿no? de tesorería consultas legales como generar una campaña de marketing y la parte de financiación donde se incorpora el crowdfunding entonces voy a cambiar un momento de pantalla perdona no sé si va entendiendo lo que digo para mí es rarísimo esto de ir explicando cosas desde un ordenador sin ver a la gente directamente que da como casi cosica a veces así perdónate que no lo encuentro aprovecho y te comento vale cinco minutines ¿vale? ¿perdona? cinco minutines para para ir así vale así como muy rápido eso aquí tenéis como la voz de crowdco.org que es bueno que está pensada y de hecho se ha ido recogiendo feedback de cooperativas que es como muy fácil entrar a un proyecto saber qué tipo de formaciones tenemos y luego habrá como un módulo también de cuáles de qué proyectos o sea la distribución territorial de los proyectos que ahora mismo está en plan con dos básicamente en Cataluña pero que permite también de alguna manera generar networking ¿no? porque también lo que hemos visto es que fuera de la lógica de la confrontación o de la competitividad en realidad cuando tú tienes dos proyectos o campañas de crowdfunding que están en marcha y que son de un mismo tema si se retroalimentan mutuamente se fortalecen y se benefician bueno mutuamente ya vos voy a la última parte luego si queréis entramos más en la parte de crowdco que tiene que ver con que yo sé decir yo conozco goteo de hace nueve años desde que empezó pero yo trabajando aquí desde febrero entonces hay algunas cosas de metodología que no puedo explicar como de manera súper sistemática ahora bien creo que goteo y os voy a poner ahí ahora después unos links en el chat tiene una cosa que es muy interesante que es que tiene una política de transparencia y de estadísticas y de datos abiertos súper exigente consigo mismo entonces por un lado es respetuoso con el anonimato pero a la vez también eso tiene como todos sus datos abiertos y va revisando continuamente cuáles o sea esos datos no solo los pone a disposición pues para que se puedan usar para investigación académica o demás sino que continuamente va mirando qué le están diciendo esos datos ¿no? qué es lo que hace por ejemplo que se decida activar el proyecto de crowdco de decir ostras de repente pues no sé previamente pero teníamos muchos proyectos que eran de educación y del ámbito animalista por poner un ejemplo ya tenemos muchos proyectos que vienen exclusivamente del mundo cooperativo o sea hay que ver de qué manera damos respuesta a esa nueva necesidad que detectamos a través del análisis de datos que se está dando que también permite eso pues ver un poco como quién está haciendo más donaciones cuáles son las recompensas que funcionan mejor son también datos que permiten al leerse pues después hacer un mayor asesoramiento un mejor asesoramiento de los proyectos de crowdfunding y en relación bueno no hace falta que vayamos luego os pongo los links en el chat pero en relación a la pregunta o a la petición que me hacía Elena de explicar como cuál es el kit de goteo a la hora de cuál es la metodología yo creo que ese análisis de datos sería como la parte objetiva por decirlo de alguna forma y luego hay otra parte que es que goteo de un equipo como muy activo y muchas veces con mucha intuición que va pensando cosas y que hay una parte de eso más intuitiva pero yo diría que esa parte de tener una buena política de open data de tener buenos indicadores que al final te están diciendo cosas más allá de servirte para justificar subvenciones te están diciendo cosas sobre el proyecto es una de las de las claves lo dejaría aquí si te parece y luego ya pues en las preguntas y así comentamos lo que queréis os voy dejando links también en el chat para bueno para ampliar un poco la info perfecto Gala muchísimas gracias los enlaces que nos dejé Gala luego los compartiremos en el correo que escribamos entonces venga pues Irene si te parece te damos paso cuéntanos muchísimas gracias Gala vale pues ¿se me oye bien? perfecto buenos días a todas y a todos gracias por invitarme habíais invitado a mi compañero Alberto pero bueno como estamos ahora repartidos con muchas cosas y yo estoy liderando el proyecto de Barcelona que es ahora mismo un gran ejemplo de adaptación al cambio y resiliencia pues Alberto me propuso que pudiera participar y contaros lo que estamos viviendo desde Empaja Barcelona va a ser un poco distinto lo mío os voy a contar más la experiencia de los últimos meses de cómo nos ha ido y cómo nos hemos adaptado igual un poco más de estar por casa no tanto de entender las herramientas que estamos ofreciendo y así como explicaba Gala yo me incorporé en Impact Hub en enero para que veáis los tiempos durante febrero pusimos el poco en fichar un pequeño equipo de tres o cuatro personas cuatro personas más bien para poner a punto el Hub y acabar las obras y demás y abrir en marzo y la semana que íbamos a abrir nos confinaron entonces hemos estado tres meses en casa con un montón de retos para empezar un equipo que no habíamos trabajado nunca juntos que de repente tuvimos que trasladar todo el trabajo y la coordinación a lo online que con un equipo de gente de compañeras y compañeros que ya conoces puede ser fácil pero con alguien que no te conoces pues ha sido un reto por otro lado bueno supongo que la mayoría conocéis el proyecto de Impact Hub pero por si hay alguien no pues recordar un poco que los ingresos del proyecto de Impact Hub entran por rentabilizar el coworking por tener miembros que trabajan en nuestros espacios y por hacer eventos entonces bueno pues con este resumen os podéis imaginar cómo nos han ido estos últimos meses nos hemos puesto en una situación financiera bastante delicada y concretamente en Barcelona que no habíamos ni arrancado pues todavía más ¿no? entonces hemos entrado voy a hablar un poco como del grupo porque somos independientes cada hub en cada ciudad del mundo pero es verdad que para lanzar el proyecto de Barcelona el equipo de Empaja Madrid está apoyando mucho tienen 10 años de recorrido son un equipo grande consolidado muy completo y entonces lo que han hecho ha sido buscar un equipo local con una persona de la ciudad de Barcelona que en este caso soy yo que conociera el ecosistema y que pudiera lanzar el proyecto en Barcelona pero estamos como trabajando mucho de la mano del equipo de Madrid que nos están apoyando entonces el grupo cuando hablo del grupo hablo de ambos hubs hemos entrado también en un ERTE solidario que nos ha afectado a todos desde el 100% a las personas que tenían pues cargos de estar en la recepción que obviamente con los espacios cerrados pues se perdían todo el sentido hasta reducción del 50 y 60% a las personas del equipo de dirección o sea que hemos estado también todos como con reducción de horas pero igualmente como con muchos retos por atender concretamente en Barcelona el hecho de no haber podido abrir las puertas para que os hagáis una idea no pudimos ni enseñar el espacio acabado una vez se terminaron las obras o sea fue una cuestión de dos tres días íbamos a empezar a enseñar el espacio a todas las organizaciones que ya tenían como ganas y habían contactado con nosotros para venir a ver el espacio y así por lo tanto estamos hablando de que no habíamos podido empezar a generar esa comunidad que es la que desde Impact Hub siempre hablamos que fomenta la resiliencia y la adaptación al cambio gracias al sentirte también en parte parte de algo más grande y de tener apoyo de otras organizaciones u otros profesionales que están en situaciones parecidas y que además persiguen fines parecidos al tuyo entonces al no tener todavía una comunidad de miembros creada pero sí que teníamos como ya un montón de gente que nos estaba siguiendo por diferentes canales decidimos poner mucho el foco en estar muy presentes de forma virtual era lo único que podíamos hacer en este momento podíamos o quedarnos callados y esperar hasta que nos desconfinaran entonces decir abre Impact Hub Barcelona o empezar a generar una comunidad de forma virtual hemos puesto el foco ahí con todo el esfuerzo que esto supone con pocos recursos pocas personas que somos y también sin dominar ciertas herramientas yo creo que en eso estamos todos en el mismo barco de que nos hemos tenido que poner las pilas usábamos el Zoom pero usar el Zoom se puede usar de muchas maneras y usarlo como lo habéis usado hoy creo que ya es un paso más al uso que siempre le hemos dado seguramente la mayoría que es conectarte a una videoconferencia y punto entonces bueno por parte del equipo de Barcelona una cosa que hicimos fue empezar a lanzar de forma recurrente comunicaciones en formato tipo newsletter para dar a conocer el momento en el que nos encontrábamos desde una posición súper humilde de nos han confinado o sea por sentirnos cerca de la gente que nos seguía de íbamos a abrir y pam poquitos interruptos pues un poco así con este tipo de comunicación para hacer sentir a la gente cerca de nuestro momento porque es así como queríamos llegar a quien nos estaba siguiendo y también hemos aprovechado como no teníamos contenido propio de cosas que estábamos haciendo en el hub porque no habíamos podido abrir hemos aprovechado para ser altavoz de quienes sí estaban haciendo cosas para ayudar a los demás en escenarios COVID entonces también ahí hemos empezado a crear una red de vamos a apoyarnos entre nosotros cada uno ofreciendo lo que puede y nosotros una cosa que podíamos hacer era ofrecer espacios de altavoz entonces también nos hemos posicionado un poco ahí a partir de la primera segunda newsletter y empezamos a mover redes sociales nos empezaron a llegar un montón de ONGs organizaciones empresas sociales que estaban haciendo muchas cosas en el escenario COVID como también adaptándose al cambio pero que a lo mejor no tenían mucha fuerza de comunicación y nos pedían que también habláramos de su iniciativa y eso fue relativamente fácil y es un dar que luego de alguna manera acabas recibiendo porque estás ahí luego también hemos aprovechado mucho las sentencias con el equipo de Impact a Madrid que se han puesto las pilas son unas cracks el equipo de comunicación y de eventos y han sido muy rápidas en ofrecer una agenda de webinars recurrente y además con ponentes muy potentes y con dinámicas de workshops y así todo online como muy bien llevado y al ser todo online y ser como un mismo grupo o una misma casa pues también nos hemos subido al carro de participar en todo lo que hemos podido de promocionarlo en nuestras redes de invitar a la comunidad de Barcelona que participara también ahí porque lo bueno de lo online es que rompe fronteras y eso es chulo eso es una gran oportunidad y luego también hemos bueno nos hemos empezado a coordinar con los otros Impact Hubs de Iberia que son aparte de Madrid Donosti Zaragoza Málaga y Lisboa con los que bueno también con el nacimiento de Impact Hub Barcelona estamos intentando crear una red de colaboración y sumar esfuerzos de cosas que bueno pues aprender de los demás de cosas que están funcionando en un sitio que también se pueden hacer en el otro en otras ciudades como inspiración y así entonces juntos hemos montado un ciclo de webinars sobre los ODS en el escenario post-Covid que algunos seguramente os habréis enterado están grabados os los puedo pasar luego si queréis a través de las compañeras fue un ciclo de cuatro webinars en el que participaron varios expertos de diferentes organizaciones cercanas a la red Impact Hub de las diferentes ciudades y fue súper potente porque es que claro si un Impact Hub puede tener yo que sé Madrid no sé a cuánta gente llega igual llega a 30.000 nosotros ahora mismo tenemos una base de 4.000 personas pero Zaragoza que tiene mucho recorrido también debe tener una gran base y Lisboa también entonces imaginaros sumar la fuerza de todos los Impact Hubs juntos para promocionar este tipo de eventos y entonces pues teníamos una media de entre 100 y 200 personas mínimo de asistencia en cada webinar que es mucho en estos días que hemos tenido sobresaturación de webinars y hasta yo he acabado harta de que me invitaran a webinars pues consideramos que ha sido un éxito también eso todo esto nos ha permitido estar muy presentes como proyecto de Barcelona a pesar de no haber tenido la oportunidad ni de abrir las puertas físicas luego también otra cosa súper chula que hemos hecho ha sido que hemos iniciado un proceso de reflexión sobre el futuro del trabajo enfocándonos en el usuario en nuestro miembro potencial en qué organizaciones o profesionales el día de mañana formarán parte de nuestra comunidad entonces poniendo el foco en cómo están y cómo les está afectando toda esta pandemia o les ha afectado pues bueno plantearnos hacia dónde creíamos que podía atender la manera de organizarnos en las empresas en las organizaciones y así entonces para hacer este proceso de reflexión hemos contado con hemos buscado expertos en la temática del futuro del trabajo también hemos hablado con algunos emprendedores sociales que ya teníamos muy cerca y que se iban a instalar con nosotros para entender cómo les había cambiado la vida el COVID que les ha cambiado mucho sobre todo gente con proyectos pequeñitos incluso empezando y luego también hemos hablado con altos directivos de grandes empresas como para tener la fotografía global del futuro del trabajo en todos los estratos de tipo de organización la pequeña la mediana y la grande hemos realizado una investigación a través de entrevistas para recoger datos en este escenario cambiante y abrupto y hemos sacado un montón de aprendizajes todo esto lo hemos hecho el equipo de Barcelona que somos tres y hemos sacado como un montón de aprendizajes de este proceso y estos aprendizajes los hemos usado principalmente para dos cosas una los hemos plasmado en un artículo que nos ha permitido posicionarnos como líderes de opinión y expertos sobre el tema del futuro del trabajo que en Baja Madrid ya hacía mucho tiempo que habla del tema pero como nosotros como Barcelona no existíamos pues no estábamos todavía no habíamos empezado a tener voz y nos ha permitido hacer ruido en redes y seguir hablando del proyecto de Baja Barcelona porque el artículo que ya os lo pasaré también recoge un poco todas estas opiniones que hemos recogido y que nos han hecho reflexionar y qué papel creemos que puede tener Baja Barcelona en este nuevo escenario del futuro del trabajo y por lo tanto ya empalmamos un poco con qué rol queremos jugar nosotros en este nuevo escenario como nuevo proyecto en la ciudad de Barcelona en el ecosistema del emprendimiento social y luego en segundo lugar estos aprendizajes nos han servido para rediseñar la propuesta de valor de Baja Barcelona acorde al nuevo escenario y a las necesidades que hemos estado intuyendo y también contrastando que iban a tener las organizaciones en los próximos meses ya os digo antes del COVID principios de marzo yo igual tenía no exagero 300-350 conversaciones en marcha de organizaciones o profesionales que se iban a instalar en el hub que yo pensaba no vamos a caber la mayoría les ha cambiado la vida entonces adaptarte a esto también a que ya tenías una comunidad que te estaba deseando que acabaras las obras para instalarse y ya de repente tener muy pocas organizaciones con capacidad de pagar un sitio de trabajo en el corto plazo estoy hablando en el corto plazo porque sí que es verdad que se ha hecho también mucha reflexión sobre qué papel va a jugar el sector del co-working si nos centramos solo en la parte de co-working y la reflexión en general es que bueno que va a salir reforzado porque precisamente por estos nuevos modelos de trabajo más híbridos en los que están pivotando y testeando muchas empresas dan espacio a que muchas empresas dejen oficinas fijas con costes fijos se pasen a trabajar varios días de las semanales de casa pero sin perder esa necesidad de presencialidad y de encuentro del equipo y por lo tanto de una forma flexible pues espacios de co-working pueden dar una muy buena respuesta a esto porque siguen generando comunidad tienen espacios flexibles que puedes coger por horas por días lo que necesites y entonces eso a medio o largo plazo nos va a ir bien pero a corto plazo y antes de verano ya os digo yo que me está costando mucho llenar el hub ahora porque la mayoría de los proyectos con los que tenía conversaciones en marcha me han dicho mire llevo tres meses sin facturar tengo el equipo con un ERTE o sin ERTE pero aguantando como podemos vamos a esperar unos meses más trabajando desde casa si en total llevamos cuatro pues me espero un poco más y cuando empecemos a facturar ya volvemos a hablar o sea nadie me dice que no porque la gente está entusiasmada con el proyecto pero sí que nos vamos a septiembre o nos vamos a diciembre entonces eso también está siendo un gran reto ahora que ya llevamos dos o tres semanas abiertos desde la fase 2 en Barcelona está siendo también un gran reto de llenar el espacio porque bueno es lo que nos permite sobrevivir como proyecto a corto plazo luego una vez tengamos generada la comunidad y podamos volver a hacer eventos a partir de ahí pues se empieza a generar ese chup chup que crea Impact Hub a través de las conexiones de la inspiración de que siempre estén pasando cosas vinculadas al impacto social al emprendimiento social se pueden lanzar proyectos con las organizaciones que están vinculadas en Barcelona o con otros Impact Hubs o sea hay como un recorrido y un potencial enorme de hacer muchas cosas y tenemos muchas ganas pero sí que es verdad que el primer paso está ahí en poder llenar el espacio y crear esa comunidad que todavía no tenemos presencial en la ciudad de Barcelona y bueno pues estos meses también hemos aprovechado para preparar y adaptar el espacio a las nuevas medidas de seguridad y higiene necesarias para asegurar la tranquilidad de la comunidad en el momento en el que abriéramos que también eso nos ha obligado a movernos rápido y a estar preparados para dar respuesta a ofrecer un espacio seguro y mucha gente le ha cogido como la histeria de cómo me voy a ir a un coworking a trabajar ahora si lo que hay que hacer es distanciarse bueno pues en un coworking que está vacío como el nuestro tenemos la posibilidad de ofrecer que la gente trabaje separada que en las reuniones puedas tener salas más grandes para reunirte con las mismas personas que te ibas a reunir y bueno todo esto pues también hemos tenido que establecer procedimientos y protocolos y comunicarlo y todo para que bueno para que no solo estuviéramos preparados sino también se diera externamente que estábamos preparados para abrir y bueno en definitiva pues nos hemos dedicado a reorientar el buque en muy pocas semanas con un equipo incipiente y sin rodaje conjunto y ahora que hemos abierto pues seguimos trabajando como os decía muy focalizados en poner en crear una una comunidad de miembros y deseando poder recoger los frutos durante los próximos meses espero que si venís por Barcelona vengáis a verme pues muchas gracias Irene claro si vamos a Barcelona os vemos a las dos porque es verdad que tenemos una mesa inspiradora muy de allá ahora mismo muchísimas gracias a las dos yo creo que han sido dos iniciativas muy complementarias y creo que podemos podemos abrir un turno de debate para que también vosotras preguntéis si participéis si os han quedado dudas o inquietudes no 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 queremos que sea como un turno de preguntas sino que también sea un espacio de encuentro o sea que si quiere alguien decir algo eso es mi punto anteriormente es la futuro la evolución futuro es cooperación compartir los técnicos nuevos en el mercado para ayuden porque los grandes tienen mucho facilidades para conocer pero los pequeños no entonces hublab muy interesante porque compartir conocimiento es una gran ayuda por los técnicos los métodos de entrar al mercado y cosas como esta es mi opinión gracias alguna más aprovechando también que tenemos aquí a Irene y a Gala pues si queremos hacer algún comentario pues yo me voy con muchas ideas la verdad para profundizar intentar profundizar y espero que volvamos a encontrarnos porque no sé si es el momento tampoco de hacer preguntas muy concretas sobre nuestros proyectos pero bueno el tema de las membresías y los crowdfunding pues todos los matices y cómo lo organizáis y tal me interesa mucho pienso investigar un poco conozco a otros conozco especialmente el de Atenas además también en un momento en el que se estaba formando y tal y bueno que es o sea como estructura y tal es muy muy inspirador igual que Goteo creo que nos da un marco los dos proyectos son un marco como muy bien planteado para nosotros llevárnoslo luego aterrizarlo nuestras cosas concretas y nada solo quería daros las gracias que voy a seguir pensando en todo lo que nos habéis contado y que tal vez pues volvamos a encontrarnos acuerdo contigo totalmente particularmente hay acompañamiento durante la evolución de los proyectos eso es muy importante para tener ayudas durante el proceso y compartir las ideas las ideas ¿tú me entiendes? en la crowd co-op y hub lab la énfasis es en cooperación en compartir los conocimientos como entrar al abogado en seguir con la empresa para mí es lo más importante muchas gracias Ana ¿qué te dio la palabra? sí cuéntame no yo tenía también una reflexión que quería compartir muchísimas gracias la verdad que ha sido súper interesante y nos vamos ahí con miles de ideas en el posgrado de economía social mi compañera y yo hemos estado haciendo entrevistas a cooperativas de co-housing senior de personas que se han unido en proyectos para compartir los cuidados en el envejecimiento y una de las ideas que salió que nos parece muy interesante para la propia sostenibilidad de este tipo de proyectos económicos era la creación de espacios de trabajo de co-working entonces simplemente quería compartir la reflexión de que puede ser interesante que en el contexto de los hub labs estos que creo que es una iniciativa muy importante porque pueden ser lugares de encuentro y espacios de encuentro para proyectos en los que nos ayudemos y compartamos buenas prácticas creo creo que hacerlos también en medios rurales puede apoyar al tejido social de algunos pueblos que se están despoblando que no tienen medios y puede realmente ser una conexión entre regiones o sea que puede ser interesante también montar estos espacios en medios que no sean urbanos sino que sean más rurales y que pueden ser espacios tanto de crecimiento para las economías para las empresas de economía social como también de enriquecimiento para esas zonas en donde todavía no ha llegado a internet en donde hay gente que quiere trabajar desde sus pueblos y no puede porque no ha llegado el internet o porque no tienen espacios creo que ahí la economía social y las entidades pueden ser súper importantes en el problema de la despoblación en este sentido también como cogiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Ana dos compañeras que creo que forman parte del proyecto de enraizadas que es en un municipio aquí de la Comunidad de Madrid que es Tres Medillas de la Oliva ya que están empezando a hacer pequeños también proyectos de acompañamiento en zonas rurales desde la economía social y solidaria bueno en cada uno de los territorios su la ver como también agencias de desarrollo local que creo que también había que fortalecerlas y trabajar conjuntamente muy buena idea muchas gracias alguna más queréis comentar les queremos dar las gracias a Irene y a Gala por su tiempo y la verdad esto como estamos todas aprendiendo esta parte tecnológica y a veces los tiempos no son los mejores o es tanta información venimos desde las 11 trabajando que seguramente las molestaremos después con algunas preguntas que nos van a hacer llegar y como Gala compartía en el chat todos los links y Irene nos quiere compartir material les vamos a mandar un mail a todas después con todo este material así que antes de finalizar un poquito en estos minutos que quedan como sabemos si quieren Gala e Irene quedarse bienvenidas y esto es un digamos lo último todas las caras conocernos un poco quienes estamos acá quienes tienen proyectos o quienes tienen ideas entonces para digamos también seguir con el modelo tecnológico y estas adaptaciones os proponemos que en digamos en un tweet y si quieren renombrarse como aprendimos también todas hoy a renombrarse en sus nombres en los tres puntitos que aparezca si tenemos proyecto nombre el proyecto y si no lo tenemos podemos poner idea pero también que se presenten quienes están con un tweet diciendo proyecto en 30 segundos y si no tengo proyecto que venía a buscar acá en el impulsi y que me llevo y los que tienen proyecto contar en twitter su proyecto y que me estoy llevando de este encuentro ¿les parece? ok si yo si quiere voy tirando así digamos los nombres que veo digamos en pantalla perdona Romina no te he entendido bien lo que quieres es que te digamos el proyecto en 30 segundos y eso lo vas a pasar tú por twitter no no twitter es la metodología twitter 140 280 caracteres que lo que deja ahora twitter metodología twitter es para que nadie se expanda para lo que dices lo que dices tú vamos a hacer un recordatorio Romy si te parece de los proyectos que quieras ahora iba con eso perdona no te quiero robar tu espacio no no está bien podemos si querés vamos de a uno así no que después como saben que habíamos mandado en el mail de inscripción un formulario para que todas completen para ir a hacer el catálogo que Elena dijo al inicio de la jornada para dar a difundir de los proyectos presentes así que igualmente eso si quieren eso es un tema que después vamos a hacer un catálogo con todos los proyectos con la información que nos pasaron los que no nos pasaron vamos a hacer un recordatorio y ahora como no hubo momento de presentación y creemos como cualquier jornada si no hay momento de presentación no hay mucho digamos cosa importante invitamos en metodología twitter ahí aclaro Ana muy bien preguntas porque hay algo que yo no aclaré bien metodología twitter son 140 280 caracteres contando mi proyecto y luego si no tengo proyecto me presento quién soy y cuento qué me estoy llevando de este encuentro y qué venía a buscar primero en realidad qué venía a buscar y después qué me estoy llevando y luego las que presentan sin proyecto vuelvo a reiterar 280 caracteres quién soy y qué me estoy llevando si me llevo algo ¿Parece? ¿Claro? Claro, claro ¿Sí? Sí vale y nosotras vamos a ir apuntando también quienes están por quienes no nos mandaron la información de vuestros proyectos para hacer el catálogo este que queremos hacer de hecho es más si alguien quiere ir dejando el enlace a su página web aquí en el chat eso es genial sería fantástico lo estamos recopilando de ahí también porque hubieron compañeras que se tuvieron que desconectar y dejaron la información así que tengo a mi primera izquierda a Carlota esc pues yo tengo tengo un proyecto con Lindsay y bueno o sea en realidad es que lo explica mucho mejor porque es una cosa suya realmente una idea que tuvo él de bueno de tema central concepts es un poco como o sea hacia nivel grande de toda la idea es como conectar hacer conexiones un poco es la la producir un efecto personal por la persona que quieren aprender algo es si tú da dos razones en seis segundos automáticamente los filtros de memoria corta hormonalmente sentir como importancia personal y en este caso es pasando por código verbal a los córtex sí o sea como que cuando tú quieres aprender algo hacerlo de una manera en la cual el cerebro lo retiene porque le da una importancia como un sentimiento entonces tú directamente eso lo retienes y es simplemente con seis segundos de ver una imagen que a ti te impacta o tal como que bueno así se retiene y tal y es muy interesante y bueno tiene como una aplicación muy importante en el inglés que sería como el principio de nuestro proyecto como aprende inglés que luego se puede aplicar a muchas otras cosas como publicidad o y sobre lo importante es la imagen es la idea central de la palabra o la cosa si funciona en matemática o qué cosas por símbolos símbolos necesitan un símbolo o un palabra que es convertida en una imagen que tiene sentido en mi mente genial muchas gracias lindsay y carlota y luego nos pasan el link para el catálogo ahora tengo a raquel checa fantastic gracias a ti gracias romina yo soy raquel la verdad estoy basada en barcelona vengo del mundo de la cooperación durante muchos años y no tengo proyectos escribí y te contesté a ti el mail de hecho diciendo yo estaría encantada en llenar el formulario de hecho empecé a intentar llenarlo y luego me di cuenta que dije pero ¿a dónde vas? no tienes idea entonces estoy como muy con ganas de diseñar algo y de tirarlo para adelante además aquí hay otra colega que nos conocemos de hace tiempo que es Olga que creo que está más o menos en una situación similar y ya me he pasado los 280 caracteres entonces solo deciros que me ha servido mucho porque venía con ganas de escuchar iniciativas que ya están en marcha y que puedan ser inspiradoras y la verdad es que las que he escuchado me han servido y escuchar ahora a los colegas que están aquí pues también seguro que nos va a servir para retarnos así que muchas gracias por el espacio muchas gracias a ti Raquel María Ranz Domínguez bueno perdonad que he estado muy ausente yo tengo una idea de proyecto que quiero hacer un espacio expositivo digital y experiencial sobre los conceptos especialmente voy a empezar por el concepto de lo que es trabajo trabajo etimológicamente viene de tripalium que es un elemento de tortura y si te vas a otros idiomas como work indica sufrimiento bueno en todo nos tenemos que replantear qué palabras estamos utilizando y cómo y cómo las usamos entonces buscar nuevas palabras con la conciencia colectiva y va a ser ya te digo un espacio expositivo que lo va a conformar un equipo yo soy de la parte UX UI de organizaciones de developers de inteligencia artificial de data analyst también una experta en museología y bueno y especialmente eso el objetivo de este proyecto es concienciar sobre este cambio de paradigma ¿no? Muchas gracias María esperamos más información sí sí gracias Carlos Alberto bueno hola Romina y a todos un gusto bueno la verdad no tengo ningún proyecto en especial pero bueno quería asistir a esta clase bueno desde ya y aprovecho también a Romina que ahora te conozco personalmente siempre hemos hablado por teléfono y esto por email bueno vengo del mundo de la gastronomía de esta historia y nada con respecto a los proyectos estos que se están viendo de economía social y tratar de implantar en el futuro algo que me pueda o que nos pueda beneficiar a todos tener la información necesaria básicamente eso y bueno informarme más que todo muchas gracias Carlos Alberto ahora tengo a Fernando García si está sí está silenciado creo el micrófono apagado ¿ahora? ahí ah que bien pues nada yo junto con tres personas más tenemos un proyecto apicultura desde hace cuatro años en el Bierzo en León en las montañas del Bierzo y bueno es un proyecto chiquitito que ha ido creciendo poco a poco y bueno pues estamos ahí caminando afianzándolo y bueno trabajando desde criterios artesanales de máximo respeto por las abejas por la naturaleza por la biodiversidad y nos encontramos en eso en una zona botánicamente muy muy rica con una variedad floral impresionante ¿no? y con una pureza en esos bosques y en esas montañas también muy muy especial estamos un poquito solos hay muchos otros apicultores y otra gente desarrollando otros proyectos ¿no? de ganadería también o de agricultura pero bueno no hay mucha no hay mucha colaboración ahí entre unos y otros no se no se establecen muchos vínculos y y bueno ese es nuestro nuestro trabajo Muchas gracias Fernando y hemos recibido las fotos ¿cómo se llama? perdón ¿cómo se llama el proyecto? se llama El Ramayal El Ramayal Muchas gracias Ana Dicha y Hecho que tiene su proyecto ahí en el nombre a tope hola a todos y todas pues nada yo soy Ana y estoy lanzado hace una semana el proyecto de Dicha y Hecho Dicha y Hecho en corto es una marca de productos ecológicos de limpieza es la primera marca a nivel mundial que comercializa fórmulas ecológicas en envases de cartón reciclado y lo hemos hecho así pues para reducir la huella de carbono en el transporte y para cuidar los suelos y los mares con las fórmulas que no llevan nada de lo que prohíbe Ecolabel y tampoco sulfatos y aparte de nuestra marca de productos de limpieza y también de detergente para la ropa de máquina hacemos divulgación pública gratuita en un programa que lo hacemos normalmente en un bar que se llama De Cañas por la Tierra en el que invitamos a científicas y científicos para compartir su conocimiento y generar discusiones críticas y colectivas Muy bien Ahí va y sobre Impulsing me llevo un montón de cosas la verdad que me encanta escuchar a las compañeras a Gala y a Olga me parecen proyectos súper valientes y la verdad que me han ido dando muchas ideas y asentando otras que tenía y me ha encantado el ejercicio de escenarios futuros porque creo que en el momento en el que estamos con esta incertidumbre a cualquier proyecto o entidad nos viene bien aprender a hacer esto así que nada lo aplicaremos y haremos escenarios futuros Muchas gracias Ana y piden tu web por favor si la puedes poner en el chat Ah, sí, sí, sí La parte comercial La parte comercial Beto, voy Muchas gracias A ti Olga López, sí Hola, muy buenas tardes muchas gracias por el por el el encuentro como ha comentado ha adelantado Raquel pues también vengo del mundo de la cooperación de la comunicación específicamente y bueno y más que ideas es una gran inquietud porque no sé si en un año en dos en tres o en cinco pero sí volcarme más al emprendimiento con un impacto social pues bueno me lo va pidiendo el cuerpo el alma la coherencia y bueno y quería escuchar experiencias quería conocer metodologías siempre tiendo a quedarme más en lo pequeño pero hacer estos grandes escenarios que al principio costaba mucho ¿verdad? pues creo que es muy importante para no perdernos aspectos claves que luego pueden realmente afectar a nuestra propuesta de empresa social ¿verdad? entonces bueno muchísimas gracias así que un interesante encuentro el que me llevo muchas muchas inspiraciones y muchas maneras también de ver ¿no? el presente y el futuro muchas muchas gracias Olga tengo a Iván al parrondo la siguiente micrófono está apagado nada bueno que muchas ya nos conocemos pero nuestro proyecto está como en transformación tenemos digamos como un espacio y una comunidad creada de 10 años de ser un barcito con inspiración de economía social y ahora pues directamente quisiéramos transformarnos pues en una digamos incorporarnos más directamente al engranaje y al movimiento de la economía social y solidaria y en el trabajo con productores locales y consumo responsable y ahí estamos armando transformando un poco el proyecto lo que un poco buscaba aquí era inspiración y herramientas seguir en ese camino y lo que me llevo pues es mucha inspiración también como marcos de pensamiento y bueno para seguir en ese proceso así que muchas gracias muchas gracias a ti Rocío grupo 4 si quieres decir algo que está por ahí hola a todas y todos y todes agradecerle me encantó la verdad la actividad de la jornada agradecerle a mi equipo 4 también haber compartido ese espacio y nada les mando un beso grande a todas y nos seguimos viendo gracias ahora vamos a unos agradecimientos que queremos hacer grandes la verdad Jaime Escarate no sé si quiere decir algo está por ahí Jaime Jaime decía que se tenía que ir así que hola hola bueno me llevo me llevo el haberlos conocido a todos y era la primera vez que participaba en una en una sesión como esta y pues me ha parecido muy interesante sobre todo pues el ver como gente y personas de distintas inquietudes gente que quiere iniciar un proyecto gente que lo acaba de iniciar y se la ha chafado o gente que simplemente busca inspiración pues me ha parecido un lugar genial para ver como todo esto converge y y como va evolucionando hacia lo que cada uno quiere quiere llevar a cabo entonces me ha parecido muy interesante y os deseo mucha suerte con vuestros proyectos muchas gracias Jaime tengo a María Jesús pero no sé si está desconectándose o te damos un momento hola no sé si se me ve si no me veis si se vemos si perfecto a ver yo es que me llevo motivación lo había puesto en el chat para iniciar un proyecto ecológico y sostenible y social entonces porque estoy en un momento muy inicial que no prácticamente no tengo nada y bueno cada vez voy enfocando más a donde quiero ir y me ayuda aunque todavía no tenga se ha desarrollado todo ni esté funcionando gracias no a ti muchas gracias quedan dos personas más Ana Garrido y hola 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 ¿se me oye? sí sí pues nada yo cuando me apunté bueno tengo tenía un trabajo un proyecto en marcha con unas compañeras pero bueno en esta pandemia como que se ha parado todo se ha un poco deshecho el grupo y a partir de una experiencia vital con un colegio de primaria que estuve dando unos talleres de tecnología para niñas con Technovation el tema de brecha digital pues saltó como una oportunidad para pensar algo para ayudar más que otra cosa para ayudar a familias que no tienen esa conexión digital y nos hemos montado unas cuantas en el barco bastantes que ya nos vamos incorporando y estamos montando como una cosa de momento se llama Tecno Sur somos bastantes personas de la zona sur de Madrid con esta con esta inquietud y desde luego que el taller de hoy bueno me ha venido que luego lo pasará el grupo bueno brutal porque nos va a ayudar un poco también a ver cómo vamos organizando las ideas con respecto a este proyecto estamos ahora en la fase de en una fase de cómo se llama de o sea de análisis y y bueno pues pasito a paso a ver qué pasa y en eso estoy ahora y a nivel personal pues también tengo muchas me han venido muchas ideas de cómo puedo enfocar mi propio mi propia búsqueda de trabajo ahora mismo porque estoy metida en ERTE y no me quiero quedar parada de cómo buscar también una nichos de trabajo para para emplearme yo también o sea que que con muchas cosas muchas cosas de momento ahí y muy hilado con lo que hemos estado hablando por lo que veo o sea que contenta me voy muy contenta muchas gracias hasta luego no sé si hay un Fernando más tengo Fernando a secas pero no sé si es el Fernando García o es conectado a otra línea o yo creo que soy sos vos vale sí entonces aquí terminamos igualmente queremos agradecer mucho a las personas voluntarias de economistas que estuvieron con nosotras que fue Rocío Jorge Miriam Gabriela Jaime May que nos ayudaron un montón la verdad compadre también de Euskadi o sea tuvimos Euskadi Barcelona o sea tuvimos lo que tiene la virtualidad la verdad es esta poder digamos desplegarnos un poco que la presencialidad a vecinos no deja para nosotras también es nuevo esta metodología hacerlo virtual el impulsi así que para el primer ensayo si hay esas esas ganas de inspirar si existen estas ganas de seguir inspirándose y empezar y continuar construyendo vuestros proyectos la verdad nos vamos muy satisfechas también les queremos contar que esto es un primer paso para una formación que vamos a hacer en digamos en el otoño que se llama la cooperadora donde hacemos son cuatro encuentros no sabemos ahora si van a hacer presenciales no o sea no podemos saber nada que es una formación que se trabaja directamente con experiencias de entidades de economía social que están en marcha con temas particulares en esos encuentros y después hay asesorías así que estén atentas porque la cooperadora igualmente es para proyectos que sí están digamos iniciados es como un requisito igualmente se manda formular de inscripción y ahí digamos selección porque es verdad que ahí tenemos hasta un grupo luego también paso servicios así mañana hay una actividad que ahí Elena también puso el link en el chat que vamos a tratar de mandar el mail el impulso y no hay a la tarde pero si no está ahí en el chat si se fijan de una actividad de conocer el paseo de Jane que van a conocer proyectos de economía feminista así que proyectos empresas entidades cualquier cosa Elena si querés meterme una línea ahí tanto del distrito centro como de Aranzuela de Madrid y bueno pues conoceremos cuatro iniciativas y también conoceremos el aspecto del paseo de Jane y también conoceremos aspectos más relacionados con la historia de sus padres así que es interesante aunque estemos en diferentes lados de España podemos y una actividad el día 23 ahora sobre banca ética sobre banca ética economía crítica desde el feminismo también le vamos a pasar la información y también vamos a volver a recordar este catálogo que queremos hacer de los proyectos que estuvieron presentes aquí así esta red sigue alimentándose también importante escenarios futuros que vimos al inicio vamos a hacer un documento donde van a poder tener todos los escenarios recogidos de cada grupo para que también lo sigan trabajando porque es una metodología que en realidad nos va a permitir también pensarnos en un futuro de nuestros proyectos eso es lo que queríamos también un poco contar hoy ¿no? de estamos todas frente a este cambio y cómo resolverlo sí Ana dicha y hecho micrófono apagado no sé por qué de repente ¿me oís? sí ¿vais a mandar también la grabación? sí bueno primero lo editaremos un poquito y lo subiremos a no sabemos cómo han quedado los grupos ni nada no sé es todo nuevo sí vamos a subir la grabación también ¿cómo seguimos? bueno la idea es esto mandarlos un mail un poco con la recopilación de todo lo que ha surgido porque en cada grupo también siguió mi grupo surgieron documentación que querían recibir así que vamos a hacer un mail recopilatorio de todo vamos a compartir este catálogo donde también la idea es que ustedes después si quieren sumar cosas puedan editarlo así y también un poco cosas inspiradoras que me surgieron me estoy apuntando es esto interesante ¿no? como proyectos también súper consolidados como fueron Gotteo o el Impact Hub se fueron adaptando al cambio ¿no? como que el cambio en realidad más allá que venga de afuera también es constante en los proyectos porque somos seres sociales y circulares entonces esto como también es interesante el tema de la comunidad cuán importante es también que somos proyectos interdependientes un poco también lo que habla la economía social y solidaria perdón la vecina me está entrando se golpea si se escucha algo es así perdón me está golpeando acá por eso no sé si te escucha el micrófono ese y y no y esto de de goteo ¿no? cómo seguir perfeccionándose dentro de la especificidad de esto que es la financiación ¿no? desde que empezaron con un crowdfunding digamos pero también se dedicaron a proyectos de la economía social y solidaria entonces también ver que a veces especificarnos y hacer un poco de embudo de nuestras propuestas de valor es importante no sé si Elena querés rescatar algo más del encuentro muchas gracias de vuelta muchas gracias a la gente que nos colabora un montón esta vez desde economistas del voluntariado porque economistas la verdad lo más importante es que se hace desde una base social que es voluntariada y y por eso estamos aquí nosotras la verdad así que gracias a todas y a todos y a todes muchas gracias muchas gracias Romira y a todos muchas gracias un saludo grande seguimos en contacto ok ok muchas gracias un saludo gracias hasta luego gracias que noche que noche gracias noche Gracias.